Y por eso lo que vamos a plantear es ideas que, como bien decía Miguel, me encanta, no hay matemáticas, no hay recetas, que hace esto y ya vende muchísimo, ya te forra, ya tu equipo está... No, lo que sí que hay es ideas que a otros le han funcionado y que podemos poner en un relativo orden, que es lo que voy a tratar de hacer, para que cada uno de ustedes, de vosotros, la apliquéis en vuestro día a día, para que Alberto diga, oye, ¿y esto cómo lo aplico yo? Pero la conexión es tuya y quien tiene que hacer el esfuerzo eres tú, de cómo aplicar las cosas que puedes ver aquí a tu día a día. Porque, claro que lo puede hacer un consultor, pero nadie mejor que vosotros para aterrizar en tu día a día y conectar lo que podemos ver aquí. Y por eso vamos a empezar a ver ideas interesantes como esta de que el éxito se debe en parte a nuestros conocimientos, qué importante conocimiento, vamos a ver que hay otras cosas que son mucho más potentes, como es la habilidad y la capacidad de tratar a personas, de gestionar a personas. Porque por ahí va a ir mucho del sexto sentido. Porque, claro, cuando estamos hablando de empresas, indudablemente estamos hablando de esto. Lo que tengo aquí es un poco tímido, a veces le cuesta salir. Me cuesta salir un poco a veces. Venga, son amigos, son buena gente. A veces se quiere ir un poco, que no. Bueno, estamos hablando de esto. Personas, que gestionan personas. ¿Quién produce el cambio en las empresas? Estos. Tú, tu equipo, tus clientes y todo el ecosistema y alianzas que tenemos en torno a nuestra empresa. Vamos a ver si estamos gestionando y algunas ideas para, con un poco de sexto sentido, orden, poner en marcha cosas, hacer que pasen cosas. Por eso, les doy la bienvenida, os doy la bienvenida a la calle de los cambios. Porque estamos en un cambio continuo y no voy a entretenerme en esto, porque esto es súper autoexplicativo. Y todos lo tenemos claro. Esto no cambia. Estamos hablando ahora del desayuno. Si tu empresa cambia, pues, dice Philip Korler, si en cinco años, uno de los grandes gurús del marketing y el management, si en cinco años estás haciendo lo mismo, seguramente estás fuera del negocio. Las empresas necesitan la innovación y lo hemos hablado en las anteriores. Por eso hay que subirse a cambio para hacer cosas diferentes y conseguir esos resultados diferentes. Vamos a hacer también hincapié en las oportunidades que se abren cuando nos metemos. Pero tienes que bajar y tienes que atreverte. No a lo loco. Hay que medir y hay que saber el riesgo que tienen las cosas. De ahí el análisis de riesgo, la importancia que tiene. Y un plan B, el plan de contingencia, por si acaso. Pero, viendo que los que realmente ganan suelen ser los que se arriesgan y se bajan al terreno, se mojan, hay que ser un poco osado o un poco loco a veces para ser empresario. ¿Verdad, empresarios? ¿Empresarios cuántos tenemos aquí? A ver. Estar a veces un poquito para allá, ¿no? Me meto aquí, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Es importante lanzarse. Porque vamos a ver muchas oportunidades si nos lanzamos y si abrimos nuestra mente. Uno de los principios de persuasión que me encanta es, ¿quieres persuadir a otro? Permítete tú ser persuadido. Y esta es una de las claves que quiero compartir. Se trata, me acuerdo un día en una conferencia, me dijo una asistente, dice, ¿está roto? Y yo, no, no está roto. Esto es el vínculo. Está abierto porque es el vínculo por el cual conectamos con las personas. Porque la mente hay que entenderla como un paracaídas. Este paracaídas, si no se abre, estás táctil, no sirve para nada. Por eso es muy importante abrir la mente. ¿Para qué? Para hacer que pasen cosas. Y ser abridores de mentes. ¿Quieres que tu equipo cambie? Tienes que ser abridor de mentes.